si no vamos a aceptar vale cuando estéis me lo dices está cargando se me ha ido la voz ya estoy yo no oye no te preocupes que ahora te dejo yo, vamos a jugar en serio mira que un mono soy, voy todo de blanco de mierda hola donde estas vale dale al triángulo me sale mi muñeco feo y ahora le das al mapa si pues dale al mapa vale y entonces ahora si le das al mapa adentro te saldrá donde estoy yo espérate si me quiere ir al mapa tengo que ponerlo abajo si dándelo otra vez al triángulo doy y le doy al triángulo hola porque no me va te importa madre mía mira con eso ahí sales y usará el triángulo vale cuando, y entonces ya me buscas ya va a aparecer la jungla no? si me quiere ir la mierda esta que no se como se usa el mapa ya lo tengo fuera pero no se como se le da dale click creo que era el ahora te lo digo yo también lo tengo puesto bueno no se mira tu lo miras y a mi me sale donde esta si bajas la cámara hacia abajo te salgo donde estoy es que no me sale nada, el mapa lo tengo aquí delante que me lo acabo de ver si pues ves que sale una pelotita de color en verde o blanco no ves la pelota por algún lado no vale tu estas ahora mirando hacia arriba pues bajas la cámara hacia abajo con el del derecho a ver hola hay algo bajo la cámara para abajo a ver aquí abajo dices bueno te voy a buscar yo espérate que creo que veo algo que va boing 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 no esto es un cerdo esto es un cerdo estamos en un lago estamos en un lago que voy a matar un cerdo con un mapa que te parece? ato al cerdo con un mapa aqui no puede espérate que no me acuerdo como se cambiaba esta mierda porque le doy y no me va movimiento rapido que es esto? es de dos mapa mientras lo sostienes creas una imagen vale tu el mapa ya te he dicho mutilizarlo saldo le doy al ángulo y luego que? vale y ahora bajas hacia abajo ahora toda la cámara lo máximo que puedas hacia abajo vale ya te veo no me sale nada es que no me puedo quitar ni el muñeco este de la vista esta joder quiero quitar la vista vale dale click el del izquierdo dale un click a ver la queda asi toma 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 vale estoy aqui mira lo que hago espera que te doy el mapa vale ahora sigueme para mover sabes como se mueve no? si y saltar tambien y todo si vale vale para correr esto dándole dos veces hacia alante ahora para correr dándole dos veces hacia alante vale vale a ver si me dejo lo ves corres o no? puedes? si bueno cuando salga de las puestas estas aqui si no se me quita el blanco es asi de asqueroso vale a ver ya me sigues ahora ten cuidado porque tenemos que pasar a ver no vale yo me estoy quitando vida aqui por intentar venirte a buscar sube aqui que esta tenias una una stop vale ahora salta me ves aqui estoy saltando hola hola uy me he cayo me he roto un pie me he roto un pie me he roto un pie vale espera vale a ver ahora ya puedes ahora ten cuidado ven por aqui no te tires a lo loco ahi si porque si no voy a hacer otro pierna esta de mi mal tontera yo te dejo las ganas si eso seguro aqui esta la pradera a ver donde estas vale aqui te voy a ah aqui a los perritos voy a saltar hacia alli a ver si llego vale espera tengo que coger carrilla porque sino te vas a piña joe espera ja 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 vale te puedes tirar eh Pero saltando como yo he hecho Vale, tengo que correr para acá ¡Ay! ¡Qué bueno! Oye, ¿dónde estoy metida? ¿Esto qué es? Vale, te voy a tirar bloques, ¿vale? Ah, vale No, está viva aún Estoy viva Vale, ¿cómo te...? Para poner los bloques Vale, mira, toma Te tiro aquí Guay Vale, ahora salta para arriba Y clic izquierdo Y clic derecho Vale Ah, y bueno, salta para arriba Y R... L1 Creo que era, a ver Toma, tienes que darle aquí L1 Salta para arriba X y L2 X y L2 Pero con el bloque en la mano Y sigue así Vale, ya ahora aquí Ahora salta una vez más Salta otra Venga, pesado Carga Vale, y ahora pon un... Espera, espera Pon el bloque Pon el... Salta A ver si va más Se mata otro ahí Salta para aquí Ya cagas Vamos allá Salta Ya Vale, ahora sube por aquí Vale Lo primero Vamos a ir a ese poblado Que yo ya tengo poca vida Y vamos a coger algo de ahí Que a mí me queda poca vida también Ya, por eso A ver si llegamos antes de que se llaman... Vale Para pegar R2 ¿R2 para qué? Para pegar Pero no me pegues Ah, vale Me queda poca vida R2 A ver ¿Dónde está el... R2 aquí? Vale ¿Y qué pego? ¿Con la mano? ¿O con el bloque? Con la mano y con el bloque Con lo que te dé la gana Todo lo que... ¿Vamos a matar a las ovejas? Sí, mata... Mata algunas Que necesitaremos lana Yo voy a coger comida Y ahora te doy Ven aquí oveja No me huyas Papá se le escapa Oh, zanahorias Que creo que le hago cosquillas No, las matas, eh Me ha costado matarla Porque es un pueblo Ven aquí oveja Digo cabra Digo... No, no es de alguien Es un pueblo De los que genera Minecraft Vale, Mike Te toma comida Creo... No sé si con 5 te llegará Toma Luego me toca a mí, eh Qué bien Vale, se come al L2 Es decir, lo pongo encima Y le doy al L2 Sí, solo ahí Manténlo cuchado Vale, voy a mirar a ver si en este pueblo hay algo interesante Interesante Sigo matando a ovejas ¿Para robar? Hay ovejas ya ¿Para mangar un poco? Mira, más cultivos Es un aldeano Wow Anda, mira Lo he hicido El... 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 Es una actividad Vale, ¿dónde estás? Aquí dando vueltas a la casa Detrás del aldeano Cuidado que te matas Se ha tirado para abajo Se ha suicidado Se ha suicidado Vale, vale Tírate Seguimos vivos Se está haciendo de noche Voy a pillar un poco de madera Métete en alguna casa Ala, ala Toma Porque yo no sé cómo se pone... Estás tirando Qué bien Comido Pero con 4 consolas, ¿no? Pues yo no sé cómo se hace Estás matando con zanahorias Estás matando con zanahorias Vale, vale Vamos a alguna casa Ven pa' aquí Aquí hay un tío Aquí abajo Es tú Ven pa' aquí Que vienen los zombies Voy Abajo Vale Vale Vale, ven pa' aquí Corre Corre Bueno, si le da la gana Esta cosa Mira, aquí hay... Voy a robar Robar, robar Vale, robo un poco Buah, yo robo mucho Vale, métete en esta casa En esta de aquí A ver Ala, tu nueva casa Esta casa Vale, espera Necesito... Cuidado Cuidado ¿Que hay alguien matándome? No, es él Ah Vale, te pongo Pongo un bloque aquí Y subimos Sube para casa Muy bien Vale Vale, ahora que pase la noche ¿Cuánto de lana tienes? Pues tengo dos Vale, ahora mira Te voy a dar tres de madera Ahora al cuadrado Al cuadrado ahora Al cuadrado Vale, haz una... Dale a lo primero que te sale Pone tablones de roble Cuadrado, ¿no? Sí Te le doy ¿Cuántos? ¿Una? Vale, ya Y bueno Y ahora ves que te salen diferentes cosas para craftear A ver, a ver Si me sale la lana Que no me sale bastante Aarón, que no sé Que no... Sí, pero ahora tengo que hacer muchas cosas A ver, espérate A ver cómo se hace esto Eh, cómo se suelta ahí Eso Aarón, tú vete a jugar Te he hecho esta cosa Yo también tengo una aquí No sé lo que es Lo he hecho de ahí Vale, entonces Ahora si te haces un palo A ver Mira, si te vas aquí a la mesa de crafteo Te puedes hacer un palo A ver, aquí me voy ¿Y cómo se hace? Pues le das a... En la mesa de crafteo Le das al L2 Y te metes dentro Y si le das al R1, R2 R1, L1 Vas transportándote Bueno, para mirar todo lo que hay alrededor Todo lo que puedes construir y de todo Tú tires todos los ingredientes Me dice Para hacerle el palo Vale, dame uno de madera ¿Cómo te lo doy? ¿Cómo se suelta? Eh, tirándolo con la redonda Uy Con la redonda Con la redonda, vale Pero eso es un palo Hay, un palo Un palo, no Está de madera esto Ah, vale Vale, vale De roble O de la otra No, de los tablones Por la que tengo Solo tengo una Vale, entonces ahora mira Voy a... Vamos a hacernos dos picos Te escucho por la Play A ver, habla Hola Hola Hola, Play me oyes También te oigo No sé cómo Pero te... No jodas Que está encendido A ver, espérate ¿Me oyes? Habla ¿Así me oyes? No, no Nada Espera Vuelvelo ¿Sí? Me escucho yo a mí mismo, ¿no? Vale, nada Nada, que me escucho yo a mí mismo Vale Bueno Vale Entonces ahora voy a hacer Vamos a... Voy a hacer un pico Mira, si te vas Te voy a dar los materiales Voy Vale Si coges todo eso Y te vas a la mesa de crafteo L2 Vale Vale Y ahora... ¿No? A la... Primero métete en la mesa Aquí Vale Aquí L2 L2 Vale Vale Te... Das al R2 Al R1 Perdona Al R1 ¿Y ves que te sale pico, pala, hacha, de todo? Sí Pues haz dos picos Dos picos Otro Vale Vale, ya Vale, ya dame uno Vale Ok Era al cero, ¿no? Al... Soy a la ronda Vamos Vale, voy a mirar a ver si ya... Vale, yo creo que aún hay bichos Pero antes de todo voy a pillar aquí un poco de madera Hay un poco de piedra Ya, pero... Si hago esto, ¿no? ¿No te has visto por ahí? Espera Voy a poner esto aquí para que no entres las arañas Vale ¿Y si tienes un palo? Un palo Tiene ocho Tengo palo, sí ¿Tienes un palo? Vale Dámelo Toma palo Vale, entonces ahora lo ponemos Y... Y me hago una espada, por ejemplo, de piedra Vale, quédate aquí Voy a ver si puedo coger algo Voy a ver si hay demasiados bichos o no Vale No lo pongo en la puerta, Johanna Lo pongo en fácil ¿Lo ves? Hay zombies, vale Hay zombies, ¿no? Vale Entonces... Vale Entonces ahora se espera ahora a que pase la noche No te da mucho lo que es Se hace muy rápido las noches y los días Vale, voy a por ovejas, ¿vale? Ahora vengo Que ya tenemos tres de lana Pues tú quédate ahí Vale Vamos a ver ¿Cómo se cierra? Sí, mierda Es que me atacan todo Me atacan todo Vamos a cierra la puerta No, no vengas No vengas, creeper Mira lo detrás No vengas, no vengas, no vengas, no vengas Mierda, me ha petado Te ha perseguido Vale, me falta una oveja, ¿vale? Y ahora voy La he cerrado La hemos dejado Voy a comerme una cosa de estas ¿Cuántas de lana tenías? Tengo tres Me falta uno aún ¿Se puede comer? ¿Puedo matar una araña o...? Tienes la puerta cerrada, ¿no? Sí Vale, ahora Yo ahora voy, ¿eh? Cuando encuentre una araña o una oveja Para hacer un bloque de... Me faltan dos Y puedo hacer un bloque de lana Ah... No, se lo estoy diciendo a mi hermano Que no se entera Vale Está aquí, está la maruja esta Ahora no escucho lo que me dice Por el vídeo A ver, habla ¿Me oyes? Sí, sí, ahora sí Es que mi padre había puesto un vídeo muy alto Y no se escuchaba Vale, pues no he encontrado ninguna oveja, ¿eh? Están por ahí camuflada, habrá que esperar a que salga de día Ya, eso sí No creo que tarde mucho ya No sé, a ver, voy a mirar Va con el traje del mago de Amelie No, y me lo puedo cambiar Vale, este es el mago del... del esto Me lo puedo cambiar por este No De ninja Ahora va de ninja Vale, ahora hay que esperar a que salga de día Que no sé cuánto faltará A ver Una araña ¿Dónde? Esto es una vaca Una araña Esto es una araña Vale, cierro la puerta Vale, ¿cómo? Cierra la puerta Yo, yo no he cerrado ¿Cómo lo he cerrado? Vale, la cierro Aarón, si te sales del medio, mejor, ¿eh? Toma, rompiendo la punta Toma, toma Toma, toma Ya he descubierto que hable Vale, vale Busco otra araña y vuelvo Que queda una Oye, ¿y yo cuando vuelvo? Ahora mismo Aquí hay una, aquí hay una Cuando termine se mueve también Vale, ya voy para allá Ya podemos dormir Hasta allá Estoy emocionado Vale, cuélate para allá Uy, mi zanahoria Que se me lleva Vale, vamos a hacernos... ¿Tienen madera? ¿Cuánto de madera? A ver, de madera nada Pues mira, esto se consigue así ¿Rompo esto? Sí, rompe la de madera La que es así Y entonces te vienes y te haces tablones Y Villara... Espera, ¿cómo se hacía lo del hilo? Espera, que lo encuentre Si te vienes aquí A la mesa esta aquí Pobre casa La estoy subiendo Ah, no pasa nada Es no, eh, mamá Ah, no ¿No? Vale Se puede hacer, Alon Para Bueno, ahora tengo tres Cuando termine esta Se podía hacer antes Al menos Tengo tres En Minecraft normal se puede hacer ¿Qué hago ahora? Vale, vete a la mesa de crafteo Y hazte tablones de madera A ver Espérate, a ver si me aclaro Eh No, así no, tonto Yo estoy buscando a ver Que antes se podía hacer una cosa Y ahora ya no Tablones de madera ¿Dónde te han usado los tablones? Lo primero que te sale Lo primero son cajas, ¿no? No, se llama tablones de madera Ah, vale Ok, ya hago cuatro Sí, haz cuatro Y ves que te sale una cama Ah, vale Ahora me voy a la cama Sí, ahora te vas a la cama Vale Ahora espérate Que antes se podía hacer Lana con Ya tengo la cama hecha ¿Lo ves? Te lo he dicho A mi hermano Vale, yo también Para poner la cama Te vienes y le das al L1 L2, perdona Vale Pero ponte la cama Vale Y vale, a dormir Solo puedes dormir Vale, ya has hecho el día Te acabas de hacer de día ahora mismo Sí, ya solo puedes dormir por la noche Vale Vale, vamos a buscar ovejas No, vaya Y de caballos Vamos a matar caballos ¿Se puede comer los caballos? No, los caballos no se pueden comer Te vale Vamos a matar Va casi todo eso Ahora no tienes espada, ¿no? Mira, una oveja Pero los malos que no te da, vale No me deja matarla Vale, aquí Vale, ata una espada Espera que consiga uno de piedra más Y te hago una espada Un corto Por si tienes pisco ¿Eh? No te cabello ¿Esto qué es? Es un lobo No lo pegas Y así no sale más Hola, lobo Vale, Aron Me pone nervioso, ¿eh? Hay un lobo Vale Cuidado no le pegues, ¿eh? No, ya Me da cuenta Así me lo... Mira, un pollo Así le zumbo Vale, ahora mismo te hago una... ¿Una oveja? Te voy a hacer una... Una espada No huyas, oveja de mierda Oye, oveja Sí, ya te lo doy Espérate que mate la oveja que se me escapa Vale, a ver, ¿dónde estás? Matando una oveja Vale, creo que ya sé dónde está Vale, ya le veo Que no me huyas, oveja No puedo ni matarla Ya, ahora sí Lana Toma Una espada ¿Una espada? ¿Dónde? Ahí atrás Ah Qué guay Y para parar de shiftear, bueno, que es como estás Es al botón... Como acuchillar en Call of Duty, pero para... Al botón derecho del joystick, clicas y paras ¿Ah, sí? No, al otro Ah, sí No ¿Cuál? A ver, los joystick, el que sirve para mover... ¿Qué es esto, vale? Y el que sirve para girar... Pues al del derecho Vale, ya está Ya puedes correr Vamos a matar animales Este cerdo mío Vale ¿Vale? ¿Ya? Vamos a buscar No, sí, después hay que quemarlo Hay que una mina a picar y de todo Vale Mira No hace falta que suba Vamos por aquí Si quieres... Vale Bueno, los básicos de Minecraft ya te he enseñado Craftear Necesitas los objetos Y has visto que ya te ponen lo que necesitan, ¿no? Sí A ver Aro Para de chillarme al oído, por favor A ver Vale, venimos por aquí Ahora habría que meterse en una mina ¿Dónde estás? Aquí Pero si es... Vale Vamos a buscar Una mina por aquí Me meto Pico un poco de piedra Y nos hacemos un pico de piedra para los dos Vale Pues claro Uno para cada uno ¿Una vaca? No, si veis una vaca o algo Matadlo Menos a los caballos Que creo que no te daban nada Es que dormir para guardar la partida, ¿no? Caballos, te da algo de la... Uuuu Voy Primero voy a... Ya lo he visto, Aro No chilles, por favor Me caigo Casi me caigo Yo es que... Cuidado con las minas, ¿eh? Que te puedes caer Vale Bueno Si quieres ver matando animales Mientras tanto yo voy cogiendo recursos para... Caballos, no, pobre Si te caballos, no, no Pobrecito Caballos fuera Qué maravilla He hecho todo menos los caballos Es que vamos a ir matando a los caballos Pobre caballos Me he cargado un caballo Hay que matar a todos Yo creo que he entendido A ver Vale, me voy a hacer... Si tengo madera, aquí hay madera Vale, yo ya empezaría Consigo un poco de piedra más Y hacemos la casa ¿Te vas a matar a la gente? Bueno, no te da nada Los malos que no podrás comerciar con ellos luego No, entonces no Yo los dejo Iba a matarlo Caballos, nada Asesina, asesina Vale, caballos, nada No, caballos, nada Mira, ahí tiene... ¡Un pato! No, es un poiva No, es un pavo Es un pato gallina ¿Es un pato gallina? Un huevo Bueno, rico Papas Papas No te cae Papo, papo, foto Vale, voy a co... Voy a cogerme un poco de materiales y... ¿Estás hablando ahí? No, toma Vale Si no... ¿Vas a dar a mí al mando ya? Vas a jugar todo a este Joana, cierra la puerta Fierta que se oye mucho ruido abajo No, yo sí Me ha caído el caballo abajo Estaba durmiendo la rueda Yo no sé nada del Minecraft Si no me voy a dejar, me voy a aprender Mira, cerdito Solo hay que matar a animales ahora Mientras yo consigo un poco de materiales Vale, culo, ¿no? Vale, voy a picar mucha piedra ahora Y si se está haciendo de noche, avisarme, ¿eh? Sí Vale Ya estoy a punto de llegar a los 300 Sí Dame, que yo no... ¿Sabes cómo se mata? Aquí Mira, yo prendo y ya está ¡Hala! Ya se ha puesto la otra jugada Vale, ya no sé ni dónde ¿Qué me traes al bicho pequeño? No, Aarón Todavía estás jugando allí Yo hoy me tocaba jugar igual que he jugado Vale, primero, ya Claro Estamos grabando ¡Lucía, fuera! Aarón, está grabando, por favor Que te calles Qué buena Acaba de matar a la cocina Vale Bueno, ¿quién está ahora? Que no me he enterado Ah, Tere, Tere Ah, Tere Estoy aquí Mira, aquí hay una oveja ahí Maite Dime Si luego puedes jugar mi hermano con tu hija ¿Con quién, Johanna? Johanna está por aquí Ah, la oveja Por aquí anda Por aquí anda, Johanna La oveja es aquí Lo pechada Hola Se me ha salido el Minecraft Sí, ya Se me ha perdido Puestos en modo sin conexión Madre mía Escribete No, no, no No, no